Sombreros finos calentanos. Somos una empresa comprometida con el bello arte del sombrero calentano. Nos distinguimos por ser los únicos que manejan productos de alta calidad desde 1990. Contamos con sombreros personalizados desde 40 a 150 vueltas en diferentes estilos, con ojillos y campanillas de oro de 14 quilates, así como guaraches de trenza de astilla. Somos campeones del primer concurso de sombreros de la famosa feria de sombrero en Tlapehuala. Ven a visitarnos en calle Independencia sin número en Morelita Guerrero o comunícate con el amigo Arturo León al 732-109-2814. Contamos con envíos a toda la República Mexicana y a Estados Unidos. Puede ver nuestro trabajo en Facebook. Estamos como Sombreros Artesanales de Tierra Caliente. Ahí encontrarás nuestros últimos modelos. Somos calidad, elegancia y buen estilo. Somos Sombreros Finos Calentanos, los mejores sombreros de Tierra Caliente.